Mejor sería llamar uno mismo a la pasma. ¿Qué va? ¿Por aquí? ¿Aquí no? A nadie le importa este sitio. No mola, tío. Es nuestro. Para mí que nos lo han entregado. Ahora somos la pasma. Tienes derecho a chuparme la polla. Tío, estás tirado. Tienes derecho a cerrar el pico, hijoputa. No encordies, tío. ¿Qué ha sido eso? Yo no soy de control de cándida. No es problema mío. El chaval no era de una banda. Lo mataron delante de su madre. ¿Las tarjetas? Aquí, IBE. ¿Y los PIN? Sí, están ahí. ¿Y la parte de Irak? No te preocupes para Irak, sino para mí. ¡Eh, al loro! ¡El gran B se mueve! Hola. ¿Qué hay? ¿Puedo ver al Indius? Sí, claro que puede. Solo. ¿Mamá, puedo? ¡No jodas, tío! ¿Te visita? Sí. Apunto de irme. ¿Qué te parece? ¿Sospecharán algo? No, y parece que los del club ya no se fían de Irak. Bien, porque pronto tratarán conmigo. Cuando yo mande, no te olvidaré. ¡Ahora! Tentando de irme. ¡Sí! ¿Qué pasa? Tengo algo que te interesará, Dad. Créeme. Pues, dime. Aquí no, tronco. Quedemos. ¿Llevas la pasta? Siempre. ¿Por? No, esto tiene un precio. Pero lo vale. Créeme. Eso ya lo veremos. ¿Qué cojones pasa? Nada, ve. Estamos jugando. Sí, ya lo veo. Pero tenéis que estar vigilando. Eso es lo que se supone que hacéis. ¿Queréis que le diga a Irak que podríais haber dejado pasar a alguien? No ha pasado nadie, ve. Todo el personal está fuera. El sitio es seguro. Más vale. Más vale. Vale. Habla. Oye, quiero 500, por lo que sé. ¿Qué coño puedes saber que valga tanta pasta? Mira, es que no te queda mucho tiempo si no pagas ahora, hermano. ¿Me vas a amenazar, tío? A mí no me vacilas. ¿Crees que Irak no se va a enterar de esto? ¿A ti qué coño te pasa? Ay, tronco. ¿Irak? ¿En serio? Irak es tu puto problema, tío. Vale, vale, vale. Dime lo que sabes. Más vale que sea bueno. Es sencillo. Te van a decir que vayas a los ladrillos y luego te van a matar. ¡Qué gilipollas, tío! ¡Oye, eh, eh! ¿Qué haces, tío? Venga, cole... ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Ravil le está robando a Irak! ¡Veis a ese cabrón! ¡Motadlo! Me voy, Uves. Hacedlo bien. ¿Quién eres? El tío que te acaba de salvar. Y puedo hacer mucho más si cooperas. ¿Qué son los ladrillos? Oye, oye, sácame de aquí y te lo digo todo, tío. Muy bien, presta atención. No está bien. No está bien. ¡Oh! ¡Por qué! ¡Porá! ¡Por qué! Está todo listo. Llévalo a la fábrica de ladrillos y mis chicos la matan rápido. Sé que es un amigo, así que esto es una prueba. Haz lo que te pido y le darás tu recompensa. Mierda. Irá que ha dado orden de matar a Bedback. Tengo que ir a su casa y encargarme de... ¡Oh, Dios! ¡Oh! Estos esbirros no significan nada para Irak. Pero un eslabón débil no vale en una banda. He visto ya varios casos. Si no hacen su parte, los machacan a conciencia. Pero si Bedback sobrevive y demuestra su coraje, Irak lo recibirá con los brazos abiertos. Dos. Lo exhibirá. Muy oportuno. Justo tenía a tu querido Boris. Venga a quejarse. Dice que te equivocas, que es una trampa para inculparlo. Mucho... ¿Te importa si le meto plomo en las rodillas? Sí, me importa. Pero qué predecible eres. Ya veremos si te hago más favores. De hecho... Necesitas un favor. Preparo una emboscada. Necesito unos explosivos. ¿Puedes traerlos? Puedo hacer cualquier cosa. Querer hacerla es otra cosa. Espera. Ah, espera, sí. ¿Sabes qué? Esto es genial. Sí. Déjame reunir a los chicos y te veo allí. ¿Qué buscas? Ah, gracias por la compra. Ah, gracias por la compra. Ah. Ah. No, no, no. La reciente encuesta... No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? Te llamaré ¿Qué es esto? Venga, tío ¿Alguien va por mí? ¡Están todos muertos! ¡Tenéis que sacarme de aquí! Estás mal, tío Escucha lo que dices Ha visto un fantasma No, no, espera, espera Mierda No, 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 no Coincido con el mensaje, aunque no con el método ¿Dónde coño están? ¿Hola? ¿Por qué me has colgado? ¿Qué coño? Tío, ¿quién eres? Otro jugador Tengo un trabajo para ti Pero no es para Tyrone Es un trabajo para Bedbag Te llamaré ¿Qué es esto? Venga, tío ¿Alguien va por mí? ¡Están todos muertos! ¡Tenéis que sacarme de aquí! Estás mal, tío Escucha lo que dices Ha visto un fantasma No, no, espera Espera Mierda Sí, están ahí ¿Y la parte de Irak? No, 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 basta No te preocupes por Irak Sino por mí No ¿Qué quieres? ¿Vas a hacer mis ojos y oídos dentro de Rosy Limón? No, no, ni hablar, tío Irak me matará ¿Qué hará cuando le mande todo lo que tengo? ¿Quieres ver algo más? No ¡Borra esa mierda, por favor! Compórtate como un bichito bueno Y lo haré Hablamos No te preocupes por Irak Sino por mí No Dios mío Me estás haciendo moverme ¿Qué está pasando? ¿Por qué me sigues llamando, tío? Vas a hacer que me maten Dime cómo acercarme a Irak No, no te vas a acercar a Irak De ninguna manera, tío Olvídalo Nunca sale ¿Estás seguro de tu respuesta? Espera Espera La subasta Estará en la subasta de Queen ¿Qué tipo de subasta? Privada O sea No es una subasta normal Es solo por invitación Pues consígueme una ¿Quién te crees que soy? Vale Vale Seguiré en contacto Prepárate ¿Cómo ha ido? ¿Puedes entrar ya al edificio de Irak? Sí Cuento con Bedbag Que espera mi llamada Vamos a hablar de la tarjeta de acceso Que llevaba Irak Es la llave a su habitación Es una etiqueta RFID Podemos clonarla Pero tienes que estar muy cerca Bedbag dice que Irak va a una subasta Allí lo haré La subasta, sí ¿Te acuerdas del maletín que tenía Irak? ¿Cómo olvidarlo? Le aplastó la cabeza a uno con él Sí Dijo que dentro tenía la lista de invitados Ya puedes darme las gracias Porque he estado siguiendo ese maletín Ahora voy a ver Muy aguda con eso Si conseguimos ese maletín ¿Podrías buscar un nombre entre los invitados? Uno que pueda usar Justo lo que estaba pensando Te envío la ubicación del maletín Tenemos que decirle algo Tú no conoces a mi hermano No acepta consejos Sobre todo de mí Pues tendrá que empezar ¿Ándalos? La ventana estaba destrozada Al tipo lo debería mejorar Al tipo lo debería hacer El apagón 2003 Fue un aviso Es preciso que la infraestructura Tal esté en zona desmilitarizada Once personas Murieron porque la ciudad Cedió el control Un hacker expuso un efecto En la red eléctrica El hacker Raymond Kelly Es un héroe No un bitano El CDOS de Chicago Es vulnerable Los ciudadanos son vulnerables Recuperar el control Debo andar con cuidado Si de algo estoy seguro Es de que Damien prepara algo Tiene otros planes Vale Ahora necesito ese maletín El jefe quiere que te explique Lo importante que es esto No llevas solo un maletín De nombres e invitaciones Llevas el futuro De nuestro negocio Verificaciones de antecedentes Dispciones Tendencias Todo lo que Queen Necesita para fidelizar A sus invitados ¿Entiendes? Ahora lleva el puto maletín Como si fuera de oro Matizo ¡Déjalo ya! ¡A un vuelo la mito! El jefe quiere que te explique lo importante que es esto No llevas un maletín de nombres e invitaciones Llevas el futuro de nuestro negocio Verificaciones de antecedentes Indiscrecciones Tendencias Todo lo que Queen Necesita para fidelizar a sus invitados ¿Entiendes? Ahora lleva el puto maletín Como si fuera de oro matizo Usted dice que debo mil seiscientos dólares en factura ¿Ves el maletín? Sí, se mueve Espera No me lo puedo creer ¿Qué? La gente de Queen lleva algún rollo de viejos gángsteres ¿Cambio de maletines? ¿En serio? ¿Eso funciona alguna vez? Nunca había visto uno ¿Por qué hacen esto? ¿Engañarán al CTOS? Cualquiera que vigile por un monitor vería todos los cambios Intentan confundir al software de detección Interesante 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 ¿Se encuentras bien, amigo? ¿Eh, tío? ¿Te crees muy gracioso? Se le ha ido la pinza ¿Eh, tío? ¿Te crees muy gracioso? Los chalados Tienen el maletín en un barco por el río Tengo aquí una moto Voy a seguirlo A lo mejor puedo ver a dónde vas Dame un segundo ¿Qué tenemos cerca? Yo diría que va a ser un viaje corto Un paquete para otra recogida Vale No No Espera Hay un puerto antiguo Lo compró Lucky Queen en 1967 Tiene que ser eso Dice que ha estado cerrado al público desde los 80 El asfalto está parado ¿Está en город? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Envío la lista de invitados del maletín Sea lo que sea esa subasta, el club no se arriesgará Habrá mucha seguridad Vale, pues hay que buscar una identidad adecuada No un habitual Alguien de fuera del país Un tipo a quien no reconozca Vale A ver ¿Puedes hacerte pasar por el señor Pang? Me parece que no ¿Algún europeo? Nicholas Crispin Treinta y dos años Americano expatriado Lleva doce años sin volver Ese es el bueno ¡Oh, Dios mío! Ponen sus preferencias Este hombre es un enfermo Y está forrado ¿Lo echarán de menos? ¿Que si lo echarán de menos? Clara, si asumo su identidad no puedo tenerlo por ahí vuelto o me pillarán No puedo dejarlo con vida Supongo que no Mi hermana ha desaparecido Clara Voy a recuperarla Escucha, si esto es demasiado puedes dejarlo Lo entenderé No, está bien Nadie va a echar de menos a este cerdo Buena elección Se supone que va a recoger su coche en un concesionario De acuerdo Lo veré allí No, sí No, 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 no si va todo bien con Nicky. No sabemos nada de ella. Sigue con sus asuntos. Solo necesita más tiempo. Bueno, Jackson la echa muchísimo de menos. Por lo menos debería llamarle. Se nota que está inquieto. Aquí no está a gusto. Lo entiendo. Y se lo haré saber. Si tienes cualquier problema con Jax, lo que sea, si sale o cualquier cosa, llámame de inmediato. Eso haré. Y usted cuide bien de su hermana. Sí. Claro.